10 minutos para las 12 del mediodía, pero en la mañana de Canal 26 seguimos repasando, ¿no? Las principales novedades. Exactamente, seguimos repasando los títulos internacionales, las principales novedades. Ahora la información nos lleva a hablar de una relación que está teniendo en los Estados Unidos con Oceanía respecto a un enviado del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que se reunió con el primer ministro de Tonga con el fin de impulsar los lazos estratégicos con la región del Indo-Pacífico sobre fundamentalmente el cambio climático en la seguridad y la democracia. Estamos viendo en pantalla algunas imágenes de este encuentro de la gira de Antony Blinken por Oceanía y esta es la primera parada de la gira Indo-Pacífico del Secretario de Estado porque también se espera que visite Nueva Zelanda y Australia para discutir la seguridad regional y la cooperación y asistir a la Copa Mundial Femenina de la FIFA. También va a dedicar una nueva embajada de Estados Unidos en Nuku, Alofa, en Tonga, una isla del Pacífico que Estados Unidos considera estratégicamente importante en medio de los esfuerzos de China por expandir su influencia en el Pacífico. Y por su parte Estados Unidos, ahí tenemos al representante, ha intensificado sus compromisos con los países de la región del Pacífico a medida que se intensifica también la competencia geoestratégica con China. Por eso la importancia de este encuentro que tuvo el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, con el primer ministro de Tonga.